Hubo un momento en la historia del fútbol mundial, cuando un portero inventó una ingeniosa jugada y la FIFA, a partir de ese momento, tuvo que crear una nueva regla. ¿Quién es? Seguro ya sabes de quién hablamos. El exfutbolista colombiano, René Higuita, se quedó grabado en la memoria de la gente por su particular forma de defender su portería. Su peculiar forma de ser y por qué todos esperábamos ver aquella grandiosa jugada o atajada en sus encuentros. José René Higuita Zapata era una combinación de buen fútbol entre portero y jugador, sumado a una personalidad muy particular. Esa mezcla de características lo hicieron uno de los porteros latinos más queridos de la década de los 80 y 90. Su buen fútbol lo hicieron merecedor al reconocimiento como el octavo mejor guardameta sudamericano del siglo XX en 2004 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Tanto era su influencia en el fútbol que su forma de jugar. Lo impulsó a la creación de una de las normas más importantes del balompié. Luego de su actuación junto a la selección colombiana en el Mundial de Italia 90, donde se arriesgaba saliendo de su arco muy lejos jugando con los pies, la FIFA pensó que era muy importante el uso de los pies de los guardametas. Nunca se había visto que en un torneo de tal importancia, un arquero se arriesgue a hacer lo que hacía Higuita. Pues era jugar con fuego. Entonces así, en un congreso técnico en Conversiano, Italia, en 1990, nació la regla de que el portero no podía agarrar el balón con las manos luego de que un compañero se le entregue con los pies. Esa regla es conocida por los más viejos como la Ley Higuita. Higuita fue parte de una generación dorada del fútbol colombiano. Eso también ayudó a volverlo leyenda. El camerino lo compartió con Freddy Rincón, Faustino Aspirilla, Carlos Alberto, el pibe Valderrama, Adolfo, el tren Valencia, Leonel Álvarez y más. Este portero, aunque es conocido como el loco, también debería ser llamado el científico del fútbol. Me llamo Rene Higuita, pero muchos me dicen el loco. Pues como ya se ha visto, gracias a él se creó una norma, pero también gracias a él se inventó una jugada con nombre de arácnido, la jugada escorpión. La hizo nada más y nada menos que en el mítico estadio Wembley, Inglaterra, en un amistoso de la selección colombiana frente a los ingleses. El 6 de septiembre de 1995, la jugada consiste en atajar un balón que vaya largo con las piernas, apuntando hacia la espalda, tal cual el movimiento de un escorpión. Su fama distinta de asumir el rol de portero le valió la eliminación de Colombia del Mundial del 90, pues perdió muy lejos del área el balón frente al camerunés Roger Mila, quien la tuvo muy fácil para anotar. Dicho encuentro lo marcó psicológicamente, pero por poco tiempo, porque después se le olvidó y volvió a lo mismo. Ganador de la Copa Libertadores y de muchos más títulos, René Higuita es una leyenda del fútbol. Sus polémicas y vida privada quedan lejos de la cancha, lo que hizo dentro del gramado será inolvidable. René Higuita quedará en la mente de todos nosotros, que vivimos en aquella época dorada del fútbol. Fútbol Fútbol